La verdad es que hoy no puedo acompañaros, porque no estoy en el principal, estoy en esta pantalla. Pero aún así, quiero que sigáis haciéndoos las fotos y que os lo paséis de puta madre. Voy en busca del santo grial, no sé dónde estará, pero sí sé que lo voy a llenar de una buena kele. Puto grial, eh. Esto de las cruzadas sí que cansa. Tengo los pies llenos de callos. ¡Qué horror! Muerte, entre las flores. Ay, era broma. No estaba muerto. Estaba echándome una siesta vasca. En un momento contemplativo como este, quiero daros las gracias a todos y a todas por venir y acompañarnos en este maravilloso viaje que es Bambam. A pasarlo bien, con dos clásicos del cine. No nos llega el presupuesto para Cocos Reales. Lo habíamos dejado todo en este palo de escoba. Santa Agueda Pesperadeu. Recordad, dejar limpio el principal. Os mando al caballero negro. Es incansable. ¿Veis esto? Acero Toledán. Ven y pruebo. Por último, también quería comentaros cuáles van a ser las próximas películas. Las cuales serán... No, que nos hemos quedado sin presupuesto. Y sin batería en el móvil, que no queda, no. Pero si iba de ser feliz... No, 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 no. Iba de just... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.